Brócoli, cebolla dulce, ajo, 2 kilos de pechuga de pavo picada para la receta, arroz integral, podéis usar o especias india o curry. Hola chicos, ya estamos en la cocina. Os cuento, se nos olvidó comprar, no es que se nos olvidara, pero yo ya tenía en el armario de casa, así que pimentón dulce hay que añadir a los ingredientes que hemos añadido al carne. Y sal rosa del Himalaya, que por supuesto siempre tengo en mi cocina. Por otro lado, quiero contaros, el arroz integral, ya lo he cocinado para que la receta no se haga eterna, sabéis que es muy lento, bueno lento, 20 minutos, pero sabéis que siempre hago la misma receta, que os la dejo por aquí en una tarjetita y además en la caja de descripción también os dejo el enlace para que podáis verlo, porque siempre, 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 para que el arroz integral esté delicioso, hago esa receta siguiendo esos pasos. Por otro lado, también tenemos listo el brócoli, que también hay que hervirlo antes de la receta, todo el mundo sabe hervir un brócoli o hacerlo al vapor, pones dos deditos de agua en la olla, pones el brócoli, lo tapas unos 10-15 minutos y listo, ¿vale? Entonces tenemos ya hecho el brócoli y el arroz integral. Y ahora vamos con la receta. Encendemos el fuego bastante alto, esto el máximo es un 9 y he puesto un 8. Añadimos media cucharada de aceite de coco, esperamos a que se derrita. Vamos a saltear la cebolla, que veis que ya la tengo picadita, también lo he hecho para que el brillo sea más o menos más rápido. Toda la cebolla, hay una cebolla entera picada. Y aquí dos cabezas de ajo picados, eran bastante grandes, si son normales, o sea, tres. Cuando ya hemos conseguido que se dore un poquitito la cebolla y el ajo, vamos a añadir la carne picada, aquí hay dos kilos de carne picada. Podéis subir el fuego a tope, yo ya lo acabo de hacer, al estar la carne fría disminuye mucho la temperatura de la sartén. Ahora así un ratito, a que se haga por el lado que está tocando y luego lo movemos. Mientras tanto, vamos a coger el brócoli y el arroz y vamos a hacer una mezcla que vais a ver. Un col bien grande, que nos dé para picar bien el brócoli. ¿Veis? Hay que hervirlo un poquito más de la puerta para que esto sea más sencillo, si no nos va a costar más. Ponemos, aquí hay dos brócolis, ¿vale? Bueno, un y medio, eran chiquititos. Vamos a añadirle un poquito de sal rosa del Himalaya, añadirle una cucharadita de curry y un poquito de pimentón dulce. Vamos a machacarlo. Uno de los trucos para que el arroz proteico, cuando nos comemos un plato completo de este arroz proteico al curry, en realidad parece que todo sea arroz, cuando en realidad mucha gran parte es carne picada, brócoli picado y una pequeña parte de arroz integral. Vamos a volver a la carne. Ya está la parte de abajo bastante cocinada, pero antes de moverla vamos a echarle especias. Las especias hay dos formas de echarlas, o mientras estás cocinando o dejarlas unas solitas antes. Queda mejor dejarlas unas horas antes, pero como esto no estaba avisado, lo quiero hacer con vosotros para que lo hagáis así. Pero si estáis viendo la receta para poder hacerla otro día, os recomiendo que esto que vamos a echar ahora lo echéis antes de cocinarla, unas horas antes y lo dejáis en la nevera. Vamos a echarle dos cucharadas de curry. Hay un poquito más, que es bastante carne, tres cucharaditas. Pimentón dulce. Generosos, que hay mucha cantidad de carne. Y ahora vamos a mover esto. Bueno, pues ya tenemos el brócoli súper desmenuzado, ¿veis? Y ahora vamos a mezclarlo con el arroz integral. Y hay 500 gramos de arroz integral hervidos por 2 kilos de pavo, ¿vale? Que estamos cocinando. Y vais a ver la enorme cantidad que queda finalmente. Vamos a volver a echar un poquito de curry y de pimentón rojo y sal rosa. Y vamos a mezclar todo el brócoli con el arroz. Mirad cómo ha aumentado prácticamente al doble la cantidad de arroz, aparentemente. Sin embargo es brócoli, pero nadie lo nota en el sabor. Este truco también se puede hacer con coliflor, pero es cierto que a las personas que no les gusta la coliflor, les cuesta mucho más porque la coliflor deja más sabor. Muchas veces depende de qué coliflor, pero hay veces que hay coliflores que saben muy fuerte y dejan demasiado sabor. Y entonces digamos que le mezclamos el sabor de la coliflor con el arroz y ya no queda tan bien. El pavo ya está hecho. Me ha costado bastante dar de vuelta sin que se me caiga. Pero ya lo tenemos todo desmenuzado. Yo le voy haciendo así, según lo voy moviendo, para que se quede bien bien suelto y parezcan granitos de arroz. Bueno, apagamos el fuego y vamos a ir echándolo a la fuente. Esta fuente es súper grande, pero si no tenéis una tan grande, pues la vais haciendo en una más pequeña y vais echando un poco de esto y un poco de la carne recién hecha y vais mezclando. Ya tenemos la mezcla hecha, ¿veis? Parece todo arroz, pero la cantidad de arroz es súper poca, es como menos de una cuarta parte. Y ahora vamos a emplatar. Los grandes son los que usa Javi y los pequeños los que uso yo. Ya tenemos todo puesto en los platos. Han salido 10 tuppers. Los grandes son los de Javi y los más pequeños son los míos. Aproximadamente hay unos 200 gramos de pollo por cada plato y unos 50 gramos de arroz. Esta comida puede ser para mediodía, para media mañana, para después de entrenar. Espero que os haya gustado la treta. Es súper sencilla y está delicioso. Habéis visto que tengo ya preparado para toda la semana y ya, con cocinando media hora, tienes para toda la semana. Si os ha gustado el vídeo, acordaros de suscribiros al canal, porque todos los vídeos que subo cada semana son de este tipo. Y dejadme un comentario con consejos, ideas o recetas que os gustaría que preparase para vosotros. ¡Hasta la próxima semana!